Viene subiendo la cancha, Agüel por la izquierda, tocándola para Lisandro, Lisandro rebota con Acuña. Acuña entregándola para Agüel, Agüel cambia de frente, de Zurra y a la derecha. Allá va Rosales, la deja correr para que la tenga contra la derecha, Pichu, vestió en centro, en área, viene Lisandro Pechigol, a cero, Lisandro, 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 Rosales, está para hacerlo, puntaza, gol, 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 gol. ¡Gol, gol de Brasil! ¡Gol, gol, gol, Rosales, carajo! Dentro de la derecha, Lisandro quiso ese control con el pecho para darle la monea, se le fue hoy de larga, quedó duchando la pelota en el área, atropelló Rosales y metió un puntazo al palo derecho de la barra. para que Racing se ponga arriba en el arranque de la complementaria Rosales, firma el autógrafo, Racing 1 y Racing estaba utilizando el primer tiempo para ir encima de los laterales vaya si lo iba a hacer ahora, donde uno de los laterales no estaba y allí estaba Merlini, hombre que tiene características ofensivas hombre que la altura mucho no lo acompaña para moverse en esa zona defensiva, en este lugar fue donde puso Racing el ataque en la primera jugada de este segundo tiempo y ahora Racing en ventaja 1 a 0 con gol de Rosales y sube la pelota, la metía filtrada al medio para Güell, la dejaba en Rosales Rosales tocándola para Lisandro, Lisandro para Rosales Rosales al medio para que se venga ahora el pulpo Gonzales entregándola para Güell, a Güell jugando para Gonzales mira la cancha de frente, durante la cabeza y toca corto para Güell a Güell afuera a la derecha para que se venga Víctor Víctor y el Palabana, abriendo para Pichurga y yo Víctor porque luego debe dejar de simular tantos errores en sus compañeros cuando hay muchos de los errores que son propios debe ordenarse el quino Víctor tácticamente pero básicamente desde lo emocional un Víctor que muchas veces parece cometer errores de inferiores errores de jugadores de infantil lo cierto es que ya está jugando un Racing que ya ha jugado en otros equipos de primera división y no debe perder la concentración viene atacando, se luce y la pone para Pelucci le quedó en la puerta de la derecha, salió para la zurda la metió filtrada, va Blandi, está el empate, tira a gol gol de San Lorenzo gol de San Lorenzo empata a Blandi el partido empata a Blandi el partido qué fácil le entran a Racing por momentos por dónde le entran, por lo que le queríamos diciendo por la derecha por la derecha esto viene, recordemos, de esa entrega nefasta de Víctor, es cierto se construyó una jugada alrededor de eso empata Blandi el partido en 3-1-1 y Racing no terminó de ordenarse Racing no terminó de mostrar seriedad en el fondo Racing siguió siendo un equipo abierto y un chino Víctor le sigue demostrando que no puede jugar en Racing que no puede jugar en titular que no puede jugar en primera división y en este caso nos encontramos con un chino Víctor y con un Quijud que le vuelven a ingresar en la zona donde veíamos que en el primer tiempo señalaba y apuntaba San Lorenzo y en esta ocasión termina generando el empate el mano a mano de Blandi viene tocando el pulpo de los llanes para Acuña Acuña abriendo hacia Cuadra Cuadra para jugar en mala mano de bordo contra Ligas por el fondo se frena Cuadra pega Ligas a la Cuadra atención para ganador Racing y centre atrás rebote Acuña launch gol 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 Lo sacaron cuando entraba a Lisandro y estaba para el rebote, el nuevo Acuña que sacó un latigazo, un fuzil contra el país fiero de Navarro, Racing se pone otra vez arriba, el nuevo Acuña, firma el autógrafo, Racing 2, con el beso 1, Racing, que alegría nos da y que manera de sufrir, porque uno se entusiasma con ver a Racing donde tiene que verlo, saliendo copas, saliendo campeonatos, uno se choca con la realidad domingo tras domingo y muchas veces, por más que nos vayamos con el corazón lleno, la cabeza agacha. Y hoy, Maximiliano Cuadra, el pibe que prácticamente no está encontrando sus lugares, que no termina de ser todo el efectivo que uno desearía, sigue siendo insistidora. Y hoy la noche viene acompañando a los insistidores, porque Rosales lo había hecho en el primer tiempo que se animó, que había generado una pecuada de peligro. Y ahora Cádra, en el de borde y el centro atrás, genera que el rebote caiga a los pies de Acuña, que esta vez, como en pocos momentos de la noche, partió bien y Racing gana 2 a 1. Abra lateral para San Lorenzo, la altura de la mitad de la cancha, jugándola para Boca, marcaba por allí Tercibieri, Grimmie que se la queda, parece que no se hubiese lesionado nunca Grimmie. Pelotazo largo va Lisandro contra Anceleri, jugando la pelota a la derecha para Díaz, Díaz con Anceleri, se va a terminar el partido señores. Se termina la última de San Lorenzo, pelota arriba de Anceleri, Víctor que va, quedó mollando, Pichucas rechaza. Abra lateral contra la derecha para San Lorenzo, señoras y señores, lo va a terminar el árbitro. Señores, hasta aquí hemos llegado, ha dicho el árbitro del partido, el final en el cilindro de la Bellanera, por una nueva fecha del punto del argentino, por la fecha 26, ya es historia, Racing y San Lorenzo. A pura pasión, con toda la emoción, viviste la transmisión, el partido, ¿cómo terminó? 2 a 1 ha terminado el partido, al minuto del segundo tiempo Rosales, lo empató Blanti, y a los 24, de la etapa complementaria del nuevo Acuña de Zurda, para que Racing gane un partido importantísimo, partido clave para levantar, ganando un clásico, la academia, expulsado en San Lorenzo, a los 42 primer tiempos Rojas, ha ganado Racing, el clásico, ante San Lorenzo 2 a 1, y tras dos semanas bravas, se recupera, ha probado mucho en el debut, y claro, la vuelta de algunos nombres importantes, pero principalmente, principalmente, en recuperar la memoria, ¿en qué? En el sistema, a lo que mejor le sale este equipo, de esa manera Racing afrontó el partido, un equipo serio, tiene lo que tiene, y le ganó, 2 a 1 a San Lorenzo, jugándolo, en serio, al partido, los goles, lo he dicho, para la academia Rosales, y Acuña, 2 a 1, el triunfo, ante San Lorenzo de Almagro. Borgito Illezcas, dame detalles, precisiones, ¿cómo ha quedado todo? Bueno, de esta manera, Racing, con la victoria, suma 45 puntos, está en el séptimo lugar, al igual que Independiente, que tiene un partido menos, pero queda tan solo un punto de San Lorenzo, que es el último en ingresar a la Copa Libertadores, 2008, que tiene 46, y queda a 3 de los otros ingresantes, Banfield, River, y Núvez en este momento, teniendo en cuenta que el equipo, River Platense, tiene dos partidos menos, pero lo importante es esto, Racing séptimo, a tan solo un punto, y con dos equipos por delante, de los que ingresan a la Copa Libertadores. Gracias por ver el video.